¡Hola! Somos el Mariachi Juvenil, primera clase. Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo. Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento. Recuerda nuestros paquetes, show premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas. Show tradicional mexicano con 8 parejas de baile, te sentirás como en México. También serenata tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías. O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen recordatorio del mariachi y video digital en formato Full H. Hola mi gente, mi nombre es Eduardo Sierra, cantante oficial del Mariachi Juvenil Primera Clase. Y es su linajeo el 7 de marzo, va con mucho cariño para Janela, de parte de su familia. Disfrútalo mucho, al son del mariachi juvenil, en Primera Clase. ¡Aquí! 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 ¡Fuerte el aplauso que se escucha! ¡Fuerte el aplauso que se escucha! ¿Ya? 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 ¿Qué es? ¿Lo que me pongo ahí? ¿Llamaron arriba? Es que ya llamaron acá. ¿Hola? ¿Hola? ¿Acá? Sí señor, mucho mejor, guarden el telete porque el señor se va a asustar, muy buenas tardes y noches para todos, regale un abuño, un abuño, un abuño, un abuño, el aplauso bueno, con la llaneta y sus tizianitos, la señorita que es decente, claro que sí, así que en ese homenaje que te brinda, tu familia con tantos cariños y más preámbulos, mi mareche. Palmas, vamos con la palma, 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 ahí. Papi Verde, tuyo, papi verde, tuyo, papi verde, vaya de él, papi verde, tuyo, una palma, que los cuida feliz, que lo vuelva a cumplir, que lo siga cumpliendo hasta el año sentido. Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años, hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida. Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años, hoy que traigo a mi María Chigues, te es mi mejor regalo. ¡Buenos días, palma, palma, cha, cha, cha! Ahí vamos a donar una canción, vamos a celebrar con emoción, sube años, vamos a decirle con amor que la felicitamos. Bendición de mamá, bendición de papá, bendición de mamá. Bendición de papá, mis felicitaciones, que gustan muchos más, quiero que mi gente cuide, que te cuide bastante, porque yo de mi parte también te cuidaré, mis felicitaciones, que gustan muchos más. El aplauso es maravilloso para ella. Yalén, este homenaje te lo ofrece a tu familia con mucho cariño, así que ponte de pie y regálenle unas palabritas a todos los besos. Sí, bienvenido, es que si es justo, siga amigos, se vengan a todos los sectores, estamos rematando, promocionando. Bueno, muchas gracias a todos Y no me esperaba esto, de verdad Fue una sorpresa, yo sé que eso fue Giovanni Bueno, todos, todos De verdad, que lindo hoy esto De verdad, estoy feliz No tengo palabras ya más para decir Solamente que me siento Muy feliz, feliz Gracias a mi esposo también, estaba perdido Pero mira la sorpresa que me dio Mi familia, muchas gracias Siga, 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 siga esposo Siga esposo, siga Bueno, bueno, bueno Gracias, no le importa La mamita está por acá ¿Cómo? Él es la mamá, abraza a la fuente Porque ahí afuera nos decía que pase el tiempo Que pase Para ella seguir haciendo salido Recojan el coraje Yo creo que a todas las madres Les debe pasar lo mismo Que cuando van a ser mamis Quisieran que fuera un niño Luego les nace una niña Sufren una decepción Y después de aquel encanto Ya se cambian de opinión Es mi niña bonita Es mi niña bonita Con su carita de rosa Es mi niña bonita Es mi niña bonita Es mi niña bonita ¿Cuándo te voy a querer si nunca se cansa mi niña? Destinaré blanco al niño, recordaré todos los días en que yo deseaba un niño, con eso que hoy te pido que el hombre que se va a querer haya traído el punké El aplauso para amigos Que sea momento para que se acerquen todos los hermanos porque para ellos, los hermanos, la familia más que ser una gran persona es una gran amiga Así que vamos con esto que dice Yo, yo Papi, ¿sabes? Eres mi hermana del alma, realmente mi amiga El poco que a mi mejor nada está siempre conmigo No, 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 no Tienes al padre Aquella que descomista Su respeto y cariño Recuerdo que juntos pasamos Muy duros Y nunca cambiaste Las muertes que fueran los vientos Y es tu corazón Una plaza de puertas La pastilla No necesito decir Todo esto que te digo Pero es bueno así sentir Que eres tu mi gran amiga No necesito decir Todo esto que te digo Pero es bueno así sentir Que ya eres mi gran amiga Seguimos De mayor Es tu madre que traigo cenata Traigo el sendido de moción al corazón Mamita linda por favor A la puerta Para que escuche lo que dice mi canción Diga decirme que es mi bella Concentrita Que es un cariño 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 Con tu corazón les mandó, bonita, brisa y también Con tu corazón los conversor que aboniza la lejanía Con tu corazón como el destello dichosa, madre mía Con tu corazón, cariño En tu pecho, madre, sin la linda Hemos escrito por vos en este corantíoso día Fuerte bonito el aplauso que se escuche en la memoria de sus cinco primaveras Continuamos con este homenaje que tenemos atorado por ti Con eso que yo sé El aplauso maravilloso que se escuche Sabes una cosa O algo que decirte y no sé cómo empezar a explicar Lo que te quiero contar Sabes una cosa Un momento en el sol hablas y me salgo cosa Y si está una rosa te voy a decir Sabes una cosa No sé ni si es que cuando llegaste de repente Mi corazón se puso a tocar Sabes una cosa Te quiero la esposa hermosa y te entrego en una rosa La vida que me voy a quedar Y gracias al cielo por haberte conocido Por haberte conocido Y gracias al cielo Y le cuento a las estrellas de amor No sé si es que cuando llegaste de repente Sabes una cosa Sabes una cosa Y yo te quiero que si te volví Si estás lejos Sabes una cosa Sabes una cosa Hermoso cariño, hermoso cariño, que Dios ha mandado a ser destinado no más para mí. Precioso regalo, precioso regalo. El cielo me ha dado, mi vida llenado de dicha y amor. Hermoso cariño, hermoso cariño. Estoy como un niño, con nuevo que te conté muy feliz. No puedo evitarlo y quiero gritarlo. Hermoso cariño, que Dios ha mandado no más para mí. Hermoso cariño, hermoso cariño. Estoy como un niño, con nuevo que te conté muy feliz. No puedo evitarlo y quiero gritarlo. Hermoso cariño, que Dios ha mandado no más para mí. ¡Sí, señores! Hermoso cariño, hermoso cariño. Hermoso cariño, hermoso cariño. No sabía que no recuerdo que nada, pensé que al fin ya pasó Sabía que existía un día tan luchoso, tus amigos mariachis y yo Vamos, caballeros, de esta manera se termina un matrimonio ¿Quién es Chave? La otra, 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 la otra. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama la oficial entonces? Ya sé. Si ven que sí tiene moza porque así es la oficial, la única. ¡Oh! ¡Ay! ¡Ya ni! Vamos con la palma, palma, arriba, 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 arriba ¿Y al saber qué Flor proctora le dice? Ay, canela Es el nombre que yo llevo Vamos con la palma, palma, arriba, arriba, arriba Vamos a poner a prueba ese amor con eso que dice One, two, three, mariachi Primera clase Palma, 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 palma Si en dos minutos no vienen los vigilantes ¿Dónde son las mujeres hermosas? ¿Dónde, dónde, dónde? Eso, vamos arriba, 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 arriba ¿Dónde son las que se van en solas? Sí se van a... Pero se dice el morollito por el coche Palma, 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 palma Las mujeres gritan cuando los malheches se hacen One, two, three, mariachi Primera clase Que lo oye, que lo oye 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 Yo sé que ella quiere bailar con los mariachos Sí señora, no se da Sí señora no se da Pero me va a sacar Tres amigas que la ayuden Saquen tres amigas Pero no se da Vengan con los primeros colegas Que lo oye, que lo oye Que lo oye, que lo oye Que lo oye Cualquiera de esos es suyo, ya escogió al muchacho, se escogió, ¿cuál escogió? ¿Quién era suyo? A ver, escoja uno, uno de esos animales, como los otros, es diferente de las demás Escojame, vean, del instrumento grande, mi amor Vamos, papá, mi amor, cógelo de la cadera, su marido está ahí, acójalo con más fuerza Escojame, vean, cojame, el niño, mi amor, el niño, pero de tu presas Es lo que yo nunca contribuía la mierda Cogiendo el mariachi de la cadera, de la cadera, de la cadera Hoy tengan el coraje porque me pregunto Y dice, uno, dos, uno, dos, tres, ah Se ven con la fiesta esa noche yo me ingresé La boca, la boca Se bruchó, se bruchó y esta noche se bruchó Se bruchó, se bruchó porque soy结ガva Canal, clavaclavaclava Deja, clavaclava La doce es su gajete es bobada Esas sonale fluctuaciones que los Balba, 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 arriba, arriba, arriba Vamos en la cintura, mirando al mayachi 1, 2, 3, mayachi, primero que hacer Que lo vele del perro, que lo vele de la Que lo vele bajado, que lo vele empujado acá Que lo vele del perro, que lo vele del lado Que lo vele bajado, que lo vele empujado acá Saltando, 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 saltando Que en mis días y en mis noches Que lo vele bien haciendo mis sueños de contento Yo te digo... Ay, eso sí les gusta, ¿no? Terrible Saltando, 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 saltando Que en mis días y en mis noches Que lo vele bien haciendo mis sueños de contento Yo te digo... Y todos diciendo... ¡Ay! ¡Yani! ¡Yani! ¡Vos! La muerte hacemos entrega de este... Tinto Mariachote Igualito con el mismo instrumento chiquito que... Que muchachos tienen que ver nuestro Pero lo más importante es que eso es el besito del Mariachi El aplauso maravilloso que se escuche Que no podemos irnos sin... ¡Otra! ¡Otra! La de Paola Jara que le fascina a ella ¿Me gusta Paola Jara? Sí, quizá pues La canción ¡Ah, sí! Eso sí mejor Tenemos la canción Muriel Amor, ¿le parece? Ella me encanta el pobre Pero le dice el perrito chiquito al coraje Le dice el pobre perro Sí, Muriel Amor Con esa canción nos despedimos Quédese Así ¡Ah, nos grabas! Y hasta... Y hasta hoy He decidido seguirlo intentando Me destrozaste el corazón Mi apocalipsis fue tu amor Y el estaré contigo Mi peor pecador ¡Sonaz! ¿Cómo dice Mariachi? Y ya yo he decidido sacarme de mi muerte Yo el regamento de los ratas Y mi historia me duele mi corazón Mataste a la ilusión Y a mí me ven a decirlo Aquí murió el amor Y si murió Y si murió No es por mi culpa Por eso temer Y eso lo sabe Dios Y ya yo he decidido Y ya yo he decidido Por eso temer Y eso lo sabe Dios Y ya yo he decidido Y ya yo he decidido Aquí murió el amor Murió el amor Muchos aplausos Muchos aplausos Y ya yo he decidido Y ya yo he decidido Por eso temer Y ya yo he decidido 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 Aquí murió el amor Y huiurínprochen Bueno de esta manera Nosotros somos Mariachi Juvenil Primera Clase No olviden seguirnos en nuestras redes sociales Y hasta una próxima ocasión Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales Como Mariachi Juvenil Primera Clase O comunícate al 372-6721 O al 310-595-4908 O comunícate al 372-6721